Multitudinaria marcha hoy, la marcha de San Cayetano que en los últimos años se había sido para ir a agradecer a San Cayetano porque tenía trabajo. Hoy se colmó más de 100.000 personas que vinieron caminando desde Liniers hasta la Plaza de Mayo a reclamar paz, pan y trabajo. Otra vez en la Argentina tuvieron que salir a la calle a reclamar trabajo, a reclamar pan. A la gente se le está acabando la paciencia. Si en los 90 tardaron 10 años en reclamarle a Mauricio Macri trabajo, ahora en 8 meses se dieron cuenta de que esto no da para más, de que el plan es el mismo y de que hay que salir a colmar las calles para reclamarle a Mauricio Macri, pará la mano Macri. Pará la mano Macri. Hoy, familias enteras, chicos, padres sin laburo, madres que iban a agradecer hasta hace poco el trabajo de sus hijos, salieron un domingo a caminar horas y horas desde Liniers hasta la Plaza de Mayo para pedirle al gobierno que pare este plan para pocos, que pare este plan para ricos. En todo Buenos Aires se vio a la gente marchando, en ciudades del interior se vio a la gente marchando. Después del cacerolazo, después de las 350.000 personas que reunieron la CGT, después de que salieron nuevamente los universitarios, después del ruidazo, hoy se dio esta marcha por San Cayetano, que dejó de ser una marcha religiosa para convertirse en un multitudinario reclamo al gobierno. El gobierno parece autista o se hace el boludo y no le da bolilla a las protestas, pero cada día tiene más gente en la calle y eso es un dato político que en algún momento va a tener que tomar en cuenta, porque la gente se va cansando, porque las protestas van tomando otra dimensión, van tomando otra temperatura, porque ya no solo salen las CTA, sino que sale la CGT. Hoy salieron los camioneros, salió el movimiento Evita, salió el movimiento Barrios de Pie, salió la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Mirá, tienen un cálculo similar al que hace Daniel Arroyo del Frente Renovar, que dice que por cada empleo formal que se pierde, se pierden tres informales, de los tipos que laburan, para el que tiene trabajo, el que le lava el auto, el que le lava el perro, el que le fumiga, el peluquero, ¿sí? Cada puesto formal que se pierde, se estima que se pierden tres. Entonces, si según el INDEC, en ocho meses se perdieron 180.000 empleos formales, por otro lado se han perdido 500.000 de trabajadores informales. Y entonces estamos hablando de un récord histórico. La peor destrucción de empleo de la historia. En ocho meses, 700.000 empleos, menos en la Argentina. Por eso la reacción es tan rápida, es tan potente. Porque jamás se había sufrido un ataque así. ¿Y sabés por qué pasa esto? ¿Y sabés por qué pasa esto? Porque jamás en la Argentina, la derecha, había llegado al gobierno por el voto popular. Por eso no había podido hacer semejante desastre como está haciendo Mauricio Macri. Hasta ahora lo tapaba con los medios de comunicación, pero se les acabó la joda con los medios de comunicación. Porque los medios que lo que hacen en vez de mostrar la realidad, es mostrar lo que ocurría hasta el año pasado, ya no lo está viendo nadie. Porque la gente está mirando a los programas como este, los de C5N, los de Radio 10, los de Radio del Plata, a Página 12, al Destape, a los medios de comunicación, un puñadito nomás que muestran la realidad, están colmados de audiencia. Y todos los otros, en donde están, entre ellos, periodistas que se han convertido en verdaderos mafiosos, que cobran dinero en efectivo. No la pauta que existe en todos los lugares del mundo y que es legal y que acá se la difamó para ensuciar a algunos periodistas. Cobran dinero en efectivo. Se encuentran en hoteles de lujo en el centro del país. Cobran cientos de miles de pesos para hablar de otra cosa, para mirar para otro lado mientras el pueblo se empobrece. Y el pueblo...